Hola amigos y bienvenidos a este cara a cara con Ronda en el podcast que es uno muy especial para mí porque a pesar de que conozco a su papá de muchos años, he trabajado con su papá por muchos años, es uno de mis mejores y más queridos amigos y esta conversación con su hija va a ser muy interesante porque su hija resultó siendo famosa sin quererlo por culpa de su padre y estoy hablando de uno de los personajes más queridos de la televisión en Estados Unidos que es Raúl de Molina, el gordo de Molina, pero hoy me acompaña su hija Mía a quien la conozco desde que, bueno desde que nació, desde que nació, que se dice rápido Mía, pero tú has tenido también esa, vamos a decir esa suerte, o no sé si es tan suerte, de tener que vivir bajo la sombra de ser hija de una celebridad, yo asumo que tiene que ser muy complicado porque digo, el que decide ser famoso o celebridad es su responsabilidad, pero ya cuando es por añadidura, que you have no choice, que no tienes otra opción, ¿cómo ha sido para ti ser hija de un papá famoso? ¿crees que eso a ti te ha beneficiado o te ha perjudicado? Yo creo que me ha beneficiado mucho, estoy súper agradecida y súper orgullosa de mi papá, pero siento que definitivamente es algo difícil porque cuando vienes con alguien famoso tu vida está en el spotlight y siento que hay muchas cosas que tú prefieres que no salen o no quieres que sean públicas que al final del día van a ser porque es el industry que está mi papá y ha sido un poco difícil crecer así, pero a la misma vez me ha encantado. Tú sabes que a tu papá yo lo adoro y siempre le digo que él siempre me ha defendido con capa y espada y siempre lo hago público. Él te quiere mucho. Sí, para mí de verdad que es una persona especial en mi vida, además quería mucho a mi mamá, tu mamá y tu papá, a quienes amo y adoro. Pero tu papá es una persona que tiene una pésima costumbre que es que tanto a ti como a tu mamá en el programa de televisión siempre las menciona, comenta todo lo que hace. De todo, de todo. No sabes cuántas veces lleva en la casa la señora que trabaja en la casa, pero mía yo no sabía no sé qué o no sé cuánto y yo digo, wow, yo no sabía que papá iba a decir eso. O llama a la tía o la mía a mi mamá y dice, ay, viene el gordo y la flaca que Raúl dijo esto de mía no sé qué. Y yo me quedo. Entonces es mejor no decirle nada porque así no puede decir nada. Claro, pero pregunta, ¿te molestaban en ocasiones cosas que tu papá decía y te peleabas con él por eso o se las dejabas pasar y ya estabas como que bueno, ya, es lo que es y es lo que hay? Una pregunta muy buena. Siento que cuando estaba en la edad de más chiquita, when I was a teenager, cuando estaba más malcriada en esa edad. La adolescencia. La adolescencia. Siento que sí me molestaba mucho porque era como que un poquito awkward para mí salir mis cosas personales en la tele donde millones de personas podían ver y siento que a la edad no sabía cómo lidiar con eso y los comentarios de la gente y todo que viene con poner tus cosas públicas. Pero ahora cuando él dice algo, I'm like, whatever. Otra cosa que va a decir. No hay nada que pueda hacer, sí. Ya no te importa. No. Para ti, ¿cómo es que trato de dirigir esto? Porque yo digo, me pongo en tus zapatos y yo quería ser famoso, entonces yo disfruto de esto que estoy viviendo, pero no me quiero imaginar cuando tú tienes que serlo sin quererlo. Claro. ¿Te molestaba, por ejemplo, en el colegio que tú eras la hija de Raúl de Molina? ¿Lo usaban en tu contra que eras la hija de Raúl de Molina? ¿Te molestaban por eso? No me molestaban por esto, pero yo aumenté de peso en una época en mi vida y sí me molestaban mucho con eso. Pero de mi papá trabajar en la tele no creo tanto porque también vivimos en un lugar como Miami que es muy, hay muchos latinos, la gente entiende el programa, todo, pero siento que lo único que me ha pasado malo es eso. Claro. Yo asumo que para ti irte a la universidad en Washington tiene que inclusive haber sido hasta cierto punto un alivio de decir, aquí no van a saber que yo soy hija de Raúl de Molina. Ojalá. No, ojalá. Fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Sabes que cuando yo fui a la universidad yo estaba tan feliz porque no hay nada malo y no me molesta, pero tú sabes que yo puedo ir a CVS o a Publix, a donde sea, y la gente me reconoce. Y ahora que hay Mulder, claro, yo entiendo porque desde que el día que se enteraron que mi mamá estaba embarazada hasta que cuando nací yo sé que yo salía en el gordo de la flaca. Fue así. Toda la gente me ha visto crecer y todo. Y me encanta cuando me dicen, ay, qué linda la hija de Raúl, te he visto crecer, I love it. Pero yo dije, wow, voy a ir a la universidad y en Washington es una ciudad muy americana. Me imaginé que no había tantos latinos como hay en Miami. Y nunca me voy a olvidar que como una de las primeras semanas que llegué fui a CVS y una de las muchachas que me estaba atendiendo me dijo, ay, tú eres la hija de Raúl de Molina. Y yo le dije, señora, sí soy, pero tú de dónde eres, ¿cómo sabes esto? Tú sabes. Y también de casualidad muchos, muchos latinos le encanta ir a estudiar a Washington, D.C. Entonces me tocó muchos amiguitos y amiguitas que sabían quién eran mis papás porque eran de Latinoamérica y eso se ve mucho allá. Me encanta, me encanta que compartas esta historia porque, por supuesto, de los famosos siempre sabemos muchas cosas, pero de los hijos de los famosos no tanto. Bueno, mí sí, porque mi papá anda todo el día hablando de mí. Bueno, de todos, de todos, de toda la vida. Pero siempre, yo siempre digo que el gordo no lo hace con mala intención. No. No lo hace con mala intención. Yo, que te he visto crecer, tú tienes una bendición muy importante en tu vida y en tu hogar, que no sé si te lo habrán dicho, pero tú llegaste a sanar un dolor grandísimo que tus padres atravesaron con la pérdida del primer embarazo de tu mamá. Ajá, sí. Y yo veo que ustedes tres son una piña, como dicen, son inquebrantables, son los tres juntos para todo. Mis papás, o sea, my mom and daughter are my world. Claro. Los amo. ¿Qué has aprendido tú de tu papá? Que hoy, que ya estás más adulta, que podemos sentarnos a tener esta conversación, tú puedes decir, esto yo le heredé de mi papá y qué heredaste de tu mamá. Ok. Yo creo que yo soy hija de mi padre. Todo el mundo dice que soy Raúl de Molina, pero un poquito más chistosa y caigo más bien. Mentira. Pero de mi mamá, mi mamá es, you know, ella es mi mundo, ella es mi role model. Todo en la vida, like, I owe it to her porque siempre ha estado ahí para mí desde el primer día, defendiéndome de todo. Y siento que ella me ha enseñado mucho a ser una persona humilde. Y eso es súper importante y también los valores de la familia y lo importante que es la familia, you know, todo eso. Qué lindo que digas eso porque Millie, para los que no la conozcan, la esposa de Raúl, es una de las mujeres más encantadoras que yo he conocido en mi vida. Porque además tiene un carácter extremadamente dócil y tu papá es un terremoto. Sí, entonces, they balance each other all. Completamente, completamente. ¿Te molestaban ellos para que tú quizás estudiaras alguna carrera en particular? O tú cuando fuiste a Washington a estudiar, tenías claro lo que querías estudiar? Yo toda la vida me ha encantado todo el fashion, el estilo de la moda, todo eso, creciendo con mi papá, claro, viéndolo ir al trabajo todos los días con su corbata, con sus zapatos, con el sport coat, los eventos, todo. Y eso es lo que yo quería hacer. Yo quería estudiar fashion, pero mi papá dijo, en eso no vas a hacer nada de plasta, tienes que hacer business. Entonces fui a la universidad y obviamente hice negocios internacionales. Bueno, que también te van a servir si quieres dedicarte a la moda. 100% lo puedes aplicar a todo. Pero totalmente, totalmente. Yo de Raúl, que por supuesto lo conozco, es amante de la moda. Yo creo que él, yo creo que él en su, en su afán por la moda y a tu mamá también, porque a los dos les gusta, te lo fueron inculcando. Cuando tú estudiaste en la universidad, ¿tenías claro en qué querías trabajar o no, o no tenías muy claro? Porque lo que, lo que veo es que muchas veces los niños que son de hogares de padres famosos tienden a inclinarse por la carrera de los padres. Claro. Llámese Enrique Iglesias. Claro. Emilia Estefan. Claro, la hija de Cheyenne. Exactamente, la hija de Cheyenne. Isadora, la misma Lina, la hija de Lili, que quiere ser modelo también, como su mamá. ¿Tú no tuviste esa inquietud en algún momento de trabajar en la televisión? Yo siento que para mí nunca me ha gustado, tú sabes, trabajar en la televisión. Y no tiene nada que malo que mi papá trabaja, la gente que trabaja en la televisión, pero No es lo tuyo. No es lo mío. Y a mí siempre me gusta estar como behind the scenes y todo eso. Entonces, lo que estaba hablando contigo antes, que es cierto que mucha gente me dice ahora que me he graduado de la universidad, que voy a trabajar, que ¿por qué no trabajo en el gordo y la flaca? Y les digo, no, tampoco es así, tú sabes, yo no quiero trabajar ahí. Claro. En la tele. Claro, y además que también trabajar con tu papá debe ser muy fastidioso. Sí, yo trabajo con mi papá, nos vamos ahí al lado del pelo, no. Sí, sí, se manda porque además él se mete con todo el mundo de forma jocosa y contigo y we don't be so funny, claro. Y nosotros, yo y mi papá somos igualitos, salimos igualitos, personalidad todo, entonces estamos así todo el día. Pero se aman. We love him. Se aman con locura. Muchas de las cosas que tú has hecho en tu vida, obligada por una personita que está allá atrás bastidores, que se llama Laura del Campillo, a quien amamos y adoramos, que es mi productora y la productora de muchos éxitos en este mundo del espectáculo. Ella te esforzó sin querer a meterte en el mundo de la producción digital, haciendo mi mundo con Mía, cosa que a lo mejor ahorita no lo vas a ver, pero en un futuro vas a tener la perspectiva de analizar que ese documento histórico, porque es un documento histórico, vas a tener unos recuerdos maravillosos con tu papá. Claro que sí. ¿Cómo fue para ti trabajar con tu papá haciendo mi mundo con Mía? ¿Qué vamos a explicar? Eran como unos breves episodios de Mía y Raúl en sus viajes, en su vida cotidiana. Era como un reality, básicamente. Cuando yo grabé mi mundo con Mía, yo era muy chiquita. Tenía como 15 años, 16. Estaba en la edad esa de out of the sense, todo. Y siento que ahora a esta edad, como que me pareció demasiado cool que lo hizo, gracias a la ahorita. Y siempre me voy a acordar de eso. Y era súper cool trabajar con mi papá en Italia, en todos los lugares, pero sí era demasiado difícil trabajar con él. Si le preguntas a cualquier persona, estábamos ahí. Porque te decía lo que quería que dijeras y hiciera. No, era. Nadie mandaba, pero el de Mía, eso, no, no puedes hacer eso, tienes que hacer eso, no lo hiciste mal. Pero entendible trabajando con alguien como él, que quiere que todo sale perfecto, que sale bien. Pero estoy súper agradecida de la oportunidad que tuve. ¿Te gustaría volver a trabajar con tu papá en ese aspecto? ¿Hacer algo así para las redes, algo en digital? 100%. Yo creo que ahora en la edad que ya estoy más madura y sé cómo manejarlo, creo que sí, pues me encantaría. Una de las cosas que yo aprecio de ustedes como familia es que ustedes son muy sinceros. Tienen eso en ustedes como familia. Han sabido respetarse cada uno su forma de ser, pero también se dicen las cosas como son. Claro. ¿Alguna vez tu papá ha hecho algo en televisión de lo cual tú le hayas dicho, papá, ¿para qué hiciste eso? 100%. ¿Cómo que te recuerdas algún episodio en específico? Me acuerdo cuando tenía novio. Entonces, en la alborde de la flaca, todo el mundo y Raimundo se enteraba de los chismes de Mía y el novio, porque mi papá andaba contando, tú sabes, y prefiero que no contar esas cosas. Entonces, eso definitivamente sí. Y ahora, es que Raúl, ustedes saben que él es súper imprudente, pero así lo amamos, así lo amamos. Mía, ahora que tú estás ya aquí de regreso viviendo con tus padres. No vivo con mis papás ya. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, bueno, cuéntame cómo fue ese, porque tú fuiste una niña muy, muy cuidada. Claro. Muy protegida. Sí, mi familia es súper close. Claro. Soy hija única. Claro, hija única. Primero, ¿cómo fue ese desprendimiento? Vamos a poner las cosas en orden cronológico. ¿Cómo fue ese desprendimiento cuando te fuiste a la universidad? ¿Te afectó el estar separado de tus padres? Siento que el primer año de la universidad y el primer semestre de como agosto hasta diciembre lo pasé muy mal, me encantó la ciudad, me encantó las amigas que hice, pero si no fuera por las amigas, hubiera estado muy triste porque extrañaba a mis papás, no solo vi a mi mamá y papá aquí en Miami, pero vi a toda mi familia. Mi familia somos muy close porque mi papá era hijo único, mi abuela era hija única y mi abuelo también. Entonces, de parte de mi papá no tengo mucha familia, toda la familia de mi mamá está aquí en Miami y somos súper close. Entonces, cuando me fui, sentía como que not at home, tú sabes, away. El famoso homesickness. Exacto, estaba súper, súper homesick al punto que hablé con mis papás y le dije como que yo me gustaría regresar a Miami, yo no quiero estudiar en DC. Hasta fuimos a ver una universidad aquí en Miami y ya cuando hablé con mi mamá y mi mamá me dijo como que dale un chance más, ve el segundo semestre, mira a ver cómo te gusta, o sea, ya si sophomore year, la segunda año, no quieres regresar, no tienes que regresar y le dije bueno, dale. Y regresé y en verdad como que hice el intento para tratar de disfrutar y lo pasé súper bien y lo mejor que hice es quedarme allá. Claro. Pero era, el cambio era muy difícil porque... No, no estás acostumbrada. Soy súper close, sí, no estás acostumbrada. Claro, porque a lo mejor ustedes no conocen esto de las intimidades de la familia de Raúl, que creo que sí la saben, pero Raúl, Mías y Mili son el tipo de familia que ellos cenan todas las noches juntas, todos los días a día. Hacen todos los viajes juntos. Están juntos de todo momento. Y me imagino que para una niña desprenderse, ¿qué edad tenías cuando te fuiste a la universidad? Dieciocho. Dieciocho. Sí, I was old, pero pensarlo era una besita. Claro, claro. Y ese, perdón, que mi teléfono para los que están escuchando en Spotify, no viendo, no lo he puesto en silence, perdón, ya lo puse en silence. Tiene que haber sido muy difícil, además, aprender a hacerte las cosas por ti sola. Sí. Porque me imagino que tú, en tu casa, no levantabas ni una uña. Sí. ¿Cómo fue para ti? Estaba muy consentida. Exactamente. Pero, obviamente, era una diferencia de mamá, ¿cómo se lava esto? ¿Esto no se puede lavar? ¿A dónde lo llevo? ¿Cuál es la tintorería? Cosas así básicas que cualquier niño va por cuando se mueva a college y tiene que ser independiente. Pero siento que ya cuando me mueve sola, porque el segundo año la universidad me mueve a apartamento, y siento que era un cambio muy, muy grande, de estar en casa con mis papás, consentida, que me cocinen, todo eso. Pero estoy muy agradecida que tuve la oportunidad de, you know, ir por esa etapa porque aprendí mucho y ahora me siento que, tú sabes, puedo ser una mujer independiente. Independiente. Sí. Cuando regresaste de la universidad, ¿tus papás te propusieron que regresaras nuevamente al nido, al hogar, a vivir con ellos? ¿O tú ya se lo planteaste una vez de, no regreso con ustedes? ¿Cómo fue esa conversación, además? No me la quiero imaginar con Raúl. La conversación, actualmente, cuando yo estaba, yo hice cinco años en la universidad primero, entonces yo estuve ahí un poquito más tiempo. El último año yo vivía sola y, claro, todas mis amigas, porque hicieron cuatro años, se fueron, entonces yo estaba sola en DC, no con tantas amigas, estaba más solita viviendo sola, y me acostumbré mucho, y también la libertad que tienes cuando vives sola de poder hacer tus cosas propias, irte a la casa, regresar cuando quieres, todas esas cosas que todos los niños entienden. Claro. Siento que es un transition muy grande ir de vivir sola a ir con tus papás de nuevo, y a la edad que yo también tengo, tampoco soy una niña chiquita ya no más. Entonces yo le proponía a mi papá que, hey, ¿tú sabes qué? Como que cuando me mudo de vuelta a Miami, ¿qué te parece si maybe me muevo a un apartamento sola? Y él, perfecto, me parece un plan perfecto, el disque, like Packer Buds, like, bye. Y nada, conseguí apartamento y me mudé como que al final del verano, y para ser completamente honesta contigo, desde que me he mudado, ando todos los días en Keybiscane en la casa de mis papás con ellos. Estás viendo, ¿no? Todos los días, que no sé qué, mi papá, todos los días llegaba mi papá al trabajo. ¿Y tú qué haces aquí? Típico de Raúl. ¿Por qué te compré casa? ¿Tú qué haces aquí? Yo dije, papi, es que te extraño, quiero estar aquí en mi casa. Y también mi casa donde yo crecí es la casa de toda la vida. Entonces tengo demasiados recuerdos ahí y todo, es mi infancia, es todo. Entonces me encanta estar con mis papás. Me encanta, me encanta escucharte porque uno conoce a estos niños, que hoy por un lleno son niños. Me pasó lo mismo con Lina ahorita que estuve en un define de lampudo en República Dominicana. Y era una mujerita, sí. Ya es una mujer. Y tuve una conversación muy humana con ella, que quedará entre ella y yo. Y digo, wow, o sea, ustedes tienen algo muy lindo, que es que tienen una crianza muy sólida y unos padres muy buenos. 100%. Porque ustedes han podido ser unos spoiled brats, como dicen por ahí. Yo siempre, yo entiendo eso completamente, pero algo que quiero decir es que algo que yo admiro tanto de mis papás es que mi papá se fue de Cuba y mi mamá, cuando llegó el comunismo todo, y ellos llegaron a Estados Unidos y empezaron de cero. A mi papá nadie le dio nada, tuvo que irse de Cuba, su papá estaba en la cárcel, tuvo que crecer solo con su mamá. Y todo lo que él ha logrado lo ha hecho desde cero. Y le tengo tanto respeto porque él vino a un lugar con nada y ha hecho de todo. Y siempre mi mamá y mi papá, y siento que Lili también con sus hijos, a decir que we came from nothing and we built this entire thing, you know, it's always good to remember where you came from, you know, y siempre ser humilde y es algo súper importante. Voy a traducir eso rapidito porque sé que no te diste cuenta. La verdad es que tanto Lili como Raúl de Molina vinieron de cero a este país y construyeron todo lo que tienen hoy por hoy, que la gente ve el estilo de vida de Raúl y de Lili y dicen, wow, pero lo construyeron desde cero. Sí, y mucha gente... Y que nunca se olvidaron de dónde vinieron. Sí, creo que es muy importante. Tú sabes, mi papá ha ido súper bien, muy successful, ha podido darme una vida increíble. Siempre le digo a mi mamá, gracias, porque yo sé que tú no pudiste tener esa oportunidad, ni papá, y me la has dado a mí, pero que siempre me han enseñado que siempre tienes que ser humilde y saber de dónde viniste porque así es el mundo, ¿no? Yo sé que tu papá que nos está viendo ahorita debe estar llorando. Porque a lo mejor no sueles decírselo, y menos de una manera... No, creo que no se lo digo tanto, pero por ahí lo escuchan y he's like... Pero por eso qué lindo que lo hagas público, porque yo sé que tus papás, ambos, de verdad que lo han dado todo por ti y lo dieran todo por ti. Y si le piden un hígado, yo creo que Raúl se lo saca y le entrega igual Mili, porque eres la luz de los ojos de ambos. Pero ahora bien, ahora vienes tú, ¿qué quiere hacer Mía de Molina ahora que ya está graduada, mudada y regresa a Miami? ¿Cuál fuera tu trabajo ideal? Mi trabajo ideal. Me encantaría ser como que un buyer para Saks, una tienda así muy cool, ni me marquéis, algo así, me gustaría mucho. Pero por ahora estoy buscando trabajo, lo que sea que puedo conseguir, me encantaría empezar a trabajar y hacer mi propio dinero para independenciarme de mi papá. Pues te voy a decir varias cosas que creo que vienen perfectas. Primero que te voy a presentar a Estefanía Lacayo, que estuvo ahí sentada en esa ciudad donde estás tú, que es la fundadora o cofundadora del Latin American Fashion Summit. Ahí vas a empezar a trabajar, así sea de manera gratuita, tipo intern, porque ahí vas a conocer a una cantidad de gente impresionante en el mundo del marketing y de la moda, que son dos pasiones que veo que tienes. Número dos, te voy a poner en contacto con Eva Hughes, a quien quiero tener sentada en esa silla, que todavía no se me ha dado, que trabaja para el Instituto Marangoni, que es un instituto de diseño aquí en la ciudad de Miami. Y te voy a presentar con otra persona que trabaja en el Departamento de Experiencias de Marketing del Design District. Porque yo sé que tú tienes toda la capacidad de trabajar para cualquiera de esas tres personas y dejarlas, y sobre todo a tus padres, en alto. Sí. ¿Cómo quieres tú que tus padres te vean a ti? Yo lo único que quiero es que mis papás me vean y dicen como que I did a good job, you know, que hice bien con ella y quiero que vean que soy una mujer independiente y que quiero trabajar, que estoy haciendo algo con mi vida, que yo sé que ellas están muy orgullosos de mí con todas las cosas que he logrado hasta ahora, pero yo solo, you know, me encantaría poder darle a mi papá todo lo que él me ha dado a mí. Pero voy a tener que trabajar muy duro para eso. De verdad que eso fue como que me hicieran así un... Porque qué lindo que le quieras regresar al gordo todas las cosas maravillosas que ha hecho por ti. Y maybe Ana está viendo eso y dice, wow, mía, ¿por qué yo no le digo nada de esto? Porque él no es una persona muy emocional, vamos a decir. Sí lo es, pero no lo muestra. No lo muestra. Por eso me encanta que tengamos esta conversación porque a veces uno se siente más cómodo diciéndole a otras personas lo que le gustaría decir a las personas que uno ama completamente. Sí. Y yo sé que... Yo sé que... Yo sé que no tienes que hacer nada. Y Raúl me va a regañar por esto que voy a decir. Nada para que ellos no estén satisfechos y contentos y orgullosos de quien tú eres porque eres una señorita de verdad extraordinaria. Una bella persona, de verdad que sí. Pero desde luego siempre los padres, aunque nosotros no nos demos cuenta, cuando nos damos cuenta es muy tarde, los padres siempre vienen preocupados por nosotros. Claro. Hasta cuando estamos con estas edades que yo tenía. Obviamente yo sé que a los 60 años mi mamá me va a estar escribiendo y ya llegué hasta la casa de todo. ¿Qué es lo que la gente no... ¿Qué impresión puede tener la gente de Mía de Molina por las cosas que se saben de ti versus quién es Mía de Molina? Si tuvieras que decirle o explicarle a alguien que no te conoce quién tú eres, ¿qué le dijeras? Yo siento que cuando estás en la luz pública y eres alguien, tú sabes, hijo de alguien famoso o cualquier cosa, alguien en las redes sociales, mucha gente forma una opinión tuya de lo que ellos ven y no te conocen como persona. Y yo siento que mucha gente no sabe quién yo soy, lo que me gusta, todas esas cosas, solo ven partes de mí, tú sabes, en el gordo de la flaca, en el Instagram de mi papá, en lo que sea, pero yo soy una persona, siento que ahora en esta época mía muy tranquila, lo más importante para mí ahora mismo es la familia, que siento que, tú sabes, el día que no están mis papás aquí, que no va a pasar ningún tiempo pronto, yo primero, mi familia son la gente que va a estar aquí, mis amigas, y yo siento que es súper importante estar siempre con gente que te quiere y que quiere lo mejor para ti, y eso es lo más importante. Y también soy una persona, me encanta como mi papá viajar, eso me encanta, que a ti también te encanta. Es fácil. Que hemos ido en vacación juntos y todos. Juntos, sí, en Grecia. Buenicio, súper fun. Me encanta viajar, me encanta la naturaleza, el mundo es una belleza, me ha enseñado eso mi papá desde chiquita, que me ha dado la oportunidad que a los seis años me está llevando a África en safari, y desde esa edad me encanta viajar, me parece algo súper importante, que creo que todo el mundo si tiene la oportunidad lo debe de hacer. Sí, es una educación, viajar es una educación, porque a veces se aprende más viajando y conociendo otras culturas. Cien por ciento, cien por ciento. Que yendo a la universidad misma a veces. Cien por ciento, tú puedes crecer en un lugar toda tu vida, pero hasta que tú viajas y tú vienes otra cosa, nunca vas a entender o saber lo que otra persona, go through o lo que sea. Completamente. Tú sabes que el propósito de este podcast mía es darle a la gente como herramientas de cómo superar los obstáculos que la vida nos presenta. ¿Cuál sientes tú como una mujer joven creciendo que fue los momentos más difíciles que tuviste que superar tú? Quizás como adolescente, como niña, no sé, en tu experiencia. Siento para mí lo más que me ha afectado para mí es creciendo con los comentarios de la gente sobre yo desde chiquita, desde lo último que puedo acordar. Y siento que es muy difícil ya cuando tienes la edad de mi papá. Yo sé que al final del día a todo el mundo no le va a gustar lo que estás haciendo y siempre hay, tú sabes, en Instagram gente que pone comentarios negativos. Eso siempre va a pasar, es inevitable. Pero siento que mi papá es muy fuerte y a él no le molestan esas cosas. A mi mamá también porque ya está en la edad que they're like, whatever. Pero siento que creciendo eso sí me afectó mucho. Y me hizo daño porque era como que siempre que salía en el ojo público alguien me critiquen, me decían algo. Y obviamente a una niña creciendo con su confidence y tratando de saber quién es ella y todo eso, creo que obviamente me afectó demasiado. Y yo lo pasé mal y mi mamá sabe. Y yo aumenté de peso por un rato. Y también lo pasé muy, muy mal. La gente diciendo que yo estaba embarazada y cosas así. Entonces he pasado por mucho, pero siento lo más importante es que nunca le puedes dar mucha mente a lo que dicen otras gente de ti. Tú tienes que saber y entender el tipo de persona que tú eres, todo lo que tú traes a la mesa, tus valores, todo lo importante. Y, you know, stick to that. Y no hacerle caso a fulanito que está diciendo algo malo de ti. Y que no te conoce. Que no te conoce y es difícil. Y yo lo pasé súper difícil. Pero siento ahora estoy en un lugar súper bien y después de años, pero toca. Eso es lo que pasa cuando estás en el public spotlight. Que yo creo que también has dicho algo muy sabio, que al fin y al cabo todo pasa. Sí. Y entenderlo a veces cuando lo estamos viviendo, sí para nosotros. Algunas veces no lo puedes entender. No. Porque yo decía, ¿por qué esta gente como que dicen estas cosas, lo que sea, tú no puedes controlar cómo la otra gente piensa, lo que dice, solo puedes controlar lo tuyo? Qué bello que digas eso. Y cómo te afecta. Tú no puedes controlar lo que los demás dicen de ti, pero sí puedes controlar cómo tú lo tomes. Sí. Para que no te afecte. Claro. ¿Recuerdas algún comentario en particular de redes o algo que te hubiera verdaderamente dolido? ¿Algún en particular? Yo creo que cuando dijeron que estaba embarazada y eso era muy fuerte para mí. Y muy triste también. Porque lo pasé súper mal y entendible. La gente en la vida aumenta de peso, pierda de peso. Esas cosas pasan y siento que toda la vida también, siendo mujer, es muy difícil en este mundo. Cualquier persona puede decir que no, pero sí es. Y especialmente creciendo con un papá que le aman el gordo, a mí sí me hizo muy difícil cuando aumenté de peso porque la gente está diciendo, ah, se ve igualita a tu papá, no sé qué. Y esas cosas al final del día obviamente le duelen a alguien, tú sabes. Pero siento que eso fue lo más malo que me han dicho. Claro, claro. Y según tú relatas tu historia, y te quiero preguntar, ¿eso tiene que afectarte en un momento la autoestima? 100% me afectó súper, súper horrible. Al que no le he contado a nadie esto todavía, pero le dije a mi papá, por favor, no me posteas en tu Instagram por unos meses, please. Porque era como constantemente horrible, 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 que le dije como que, perdóname, pero no lo puedo aguantar. Porque en verdad sí me afecta mucho. Claro, no querías estar expuesta a las críticas o a los señalamientos de la gente. En un momento en el que a veces, y esto lo digo con muchísimo respeto, porque le he pasado a muchas amigas mías, muchas veces las niñas cuando se van de su casa, los niños a vivir solos en las universidades, como están carentes de ese afecto del hogar, suelen comer para matar esas emociones, esas ansiedades. Claro, a mí me da súper ansiedad y también tengo un papá que le encanta comer. Entonces yo siempre ando comiendo bien. Siempre estamos comiendo bien en casa. Y siento que también a mí algo que me afectó mucho fue la pandemia. Que a mucha gente la afectó demasiado. Y siento que estaba por mucho tiempo en mi casa, víamos en apartamentos, mucha ansiedad de lo que iba a pasar con el mundo, qué iba a pasar con la escuela, que cuando iba a salir, tú sabes, y no había nada más que hacer. Alguna gente salió con cuadritos y yo salí. Sí, pero me encanta que lo digas, porque creo que fue la cara de las dos monedas. Hubo gente que se dedicó a hacer ejercicio, yoga, meditación, ejercicio. Y hubo gente que en la ansiedad les dijo que fue por comer. Sí, y era súper, tú sabes, esa época del 2019, el 2020, digo, el 2020, todo el mundo lo pasó mal. Bueno, pero ahora estás muy bien. Gracias. Te veo muy guapa. Gracias. ¿Cómo va el departamento de los novios? ¿Cuándo vamos a hacer la rol de molina suegro? ¿Es celoso tu papá? Sabes que sí, te voy a decir algo. No, pero sí. Cuando yo le dije que yo tenía novio, como que la segunda vez, él me dice, dije, como que no lo aceptaba. Y él como que, ¿tu amiguito? Tu amiguito, lo veo perfecto. Ay, no sé que tu amigo, Millie, el amigo de Mía, y yo, mom, he's not, o sea, no, es mi amigo, es mi novio. Es mi novio. Y él no, pero ya, actually, cuando ya vio que estaba con alguien que me trataba bien y estaba súper feliz, él ya estaba súper nice. Se relajó. Se relajó completamente. Bueno, que... Pero por ahora no estoy encontrando novio. Ya. Estoy soltera y estoy disfrutando la vida. Me parece fantástico. Una pregunta un poco, un poco indiscreta. Asumo que este era tu primer novio oficial. Sí. Como el primero de esta... Sí, como que... Adultez. 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 De high school, cuando era más chiquita que, tú sabes, güeyito. Un breakup, a mí ya se me olvidó porque te llevó muchos años, pero un breakup, un rompimiento de la primera relación es muy duro. Es muy duro. ¿Cómo lo superaste? Es muy duro y siento que... Siempre me decía esto mi mamá de chiquita y tú sabes, cuando tú eres chiquito, me imagino, tu mamá te dice cosas and you're like... Que no las registras. Ay, mamá, like, yeah, like, okay, whatever. Algo que siempre me dicen mamá, el tiempo, like, time heals everything. El tiempo lo cura todo. Y eso es 100% verdad. Y luego a cualquier persona que está yendo por una etapa mal en su vida, lo está pasando mal ahora, tranquilo que todo se resuelve. Todo se resuelve. En un mes, en dos meses, vas a estar en un lugar completamente diferente que estás aquí. para mí lo más importante es que cuando I broke up, como que pasó todo eso, yo solo dije, yo tengo que enfocar en mí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Es darme amor a mí. Porque si yo no me voy a amor, yo me voy a estar muy triste. Cualquier persona está triste cuando tú sabes, estás enamorada, se termina eso. Me gusta escucharte porque eso habla de una sabiduría de gente más grande que tu edad. También tú has crecido con dos personas grandes porque Traor y Mili han estado siempre. Creo que eso también te ha ayudado a ti a ver las cosas de una perspectiva más adelantada quizás a tu edad. Sí. Siempre creciendo también con los amigos de mi papá, que eran mis amigos desde chiquita, por ejemplo. De ocasión voy contigo y es como que estamos en la mesa y yo te hablo a ti como tú eres mi amigo, ¿me entiendes? No es como que a mí nunca me ha dado la cosa de ay, es un amigo de mi papá. Yo me siento con el amigo y te voy a hablar como si eres mi brother. Claro, claro, claro. Eso me ha encantado. Eso me ha encantado siempre de ti. Y mira, ¿y qué busca mi ave Molina en una pareja? ¿Es tu papá un referente? O sea, ¿buscas en un novio características que tiene tu papá? Porque eso pasa muchas veces de la hija. 100%. Que quieren su papá o los hombres que quieren algo como su mamá. Lo único que yo busco en un novio es que sea buena persona, que cree en Dios, que es súper cercano con su familia, que eso es súper importante y que me respeta y que respeta a las mujeres y también que le gusta viajar y comer. me encanta, me encanta porque son puros valores que te han involucrado tus padres. Pero lo más importante para mí es que tienes que ser una buena persona y me tienes que querer por mí, no por lo que tengo, por quién es mi papá, me tienes que querer por mí, por el corazón que tengo. Y no es mucho preguntar, ¿no? Claro. Que me abren la puerta al carro y todo eso. Ay, qué belleza. Sí, porque tu papá, a pesar de que a veces provoca un carlo, es de verdad que es un tipazo. Pero quería seguir contándote que me preguntaste cómo I did after the breakup. Exacto. Que esa época en mi vida era muy difícil. ¿Qué edad tenías en ese momento que tuviste esa ruptura amorosa? Era en mayo de 2022 o hace casi... Casi, casi ya... Casi en mayo va a ser dos años. Tenía 22 años, entonces ya voy a cumplir 24 en abril. Oh my God, me estoy poniendo bien. Yeah, right. O sea, por favor. Pero siento que cuando eres chiquita y you go through a breakup, it sucks. Es como que el final del mundo. Es horrible. Es como que el mundo llegó a su fin. Y siento que mis papás, mi mamá está súper ahí para mí, toda mi familia y apenas pasó, toda mi familia was there for me. Pero siento que mis papás han estado juntos por mucho tiempo desde joven. Y siento que no tienen tanta experiencia en el departamento que te rompen el corazón, pues. Entonces, siento que estaba un poco sola con ese tema. Estabas en Washington. No, estaba aquí en Miami. Estaba en Miami. Pero cualquier persona que le está pasando eso, enfócate en ti. Darte amor es lo más importante, eso es lo que hice. En teoría, de forma práctica, ¿qué fue lo que hiciste para darte amor? Bueno, lo básico, dormir, darte horas de poder dormir, comer bien. Y cuando digo comer bien, no es que comerme un pedazo de lechuga, es de darte a tu cuerpo todo lo que necesito, las vitaminas, agua, comer pan, comer azúcar, comer lechuga, comer de todo. Me metí en una dieta, no dieta así como que sin quitar pan y azúcar, pero dieta donde estaba comiendo de todo, saludable, estaba haciendo ejercicio, pero ejercicio más, no para perder peso, ejercicio para clear my mind. Para crear las endorfinas para que te sientas bien contigo mismo. Exactamente. Y todo eso creo que es muy importante, es cosas básicas al día que para ti te hacen hacer como que sentirte mejor. Por ejemplo, despertarte temprano, hacer tu cama, hacerte tu desayuno, ir, me encanta correr, acabo de empezar a empezar, I just started running. Antes hacía, en esa época hacía jugada tenis y hacía como walks largas, pero ahora voy a correr y eso es un tiempo súper importante para mí en el día que es my time para para mí pues para hacerme sentir mejor, para clear the mind, no sé cómo. Sí, aclarar tu mente, tener tus pensamientos claros, salir al aire libre. Y siento algo que súper importante para mí era no asociar hacer ejercicio con perder de peso, hacer ejercicio porque es algo que me va a hacer sentir mejor después. Y eso era una cosa súper grande, cosas chiquitas que cambié en mi vida. Yo vivo en una isla, entonces en vez de manejar la casa me amita caminar, pasar más tiempo con mis papás, maybe decirle a mi mamá íbamos a caminar por la playa o algo así, pero todas cosas que a mí me hacían sentir mejor de mí y siento que eso es lo más importante y si tú estás yendo por un break up y tú haces eso unos meses, you're gonna feel better. Si estás atravesando una ruptura sentimental y te enfocas en ti misma, en pocos meses te vas a sentir bien, que es lo que dice que es lo que dice Mía, que es cierto. Es cierto, independientemente de la edad que tengas, porque una ruptura es una ruptura siempre. Sí, no puedes dejar que eso te afecta o que también si te pasa un break up you can't let that como que afecta toda tu vida. Claro. Te tienes que levantar y tienes que seguir. Exactamente. Porque si paras, el mundo no para. Exactamente. Bueno, Mía, siempre termino este podcast haciéndole la misma pregunta a todos mis invitados y es, ¿qué consejo le das tú a las personas para superar los obstáculos que se le presentan en la vida? Bien. Yo siento que cuando te llega a un obstáculo a la vida siempre tienes que ser fuerte y tienes que ver cómo yo puedo ¿cómo se dice? Dilo en inglés, Dilo en inglés y te ayudó. ¿Cómo puedo tackle este problema y cómo puedo superarlo, fixarlo y pues seguir en la vida? Y siento que a mí me han llegado demasiados problemas en la vida como a cualquier persona, a ti, a todo el mundo en este mundo y siento que cuando te llega a un obstáculo nunca puedes como que freak out. Nunca te estresa. Oh my God, pasó esto. No. Como que, ok, me pasó esto, ¿qué voy a hacer para que lo puedo superar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo, like, how can I face this? ¿Qué son las opciones? ¿Qué puedo hacer? Nunca dejas que algo te pase y te afecta, como que siempre hay, hay algo que puedes hacer, pues. Como yo lo veo, es que no puedes permitir que un obstáculo te paralice. Ajá, exacto. Y te digas freaking out, es como que te quedas como que te quedas en shock, ¿qué voy a hacer? No, sino que trates de afrontarlo, encararlo y ver las opciones que tienes para superarlo. 100%. Y eso es lo que Mía, a su corta edad, me encanta que lo digas. Y es importante. Porque veo que no te ahogas en un vaso de agua. No. Es importante porque si tú dejas que algo te afecta, you know, no vas a poder, no vas, te afecta todo, la mente, lo que piensas, lo que haces, y no puedes dejar que esas cosas te afecten. A mí me han pasado muchas cosas y obviamente try and error que algunas veces he faced los obstáculos en una manera horrible de chiquita, pero ahora sé cómo lidiar con eso y siento que siempre como que hay algo en el otro lado. Siempre hay algo del otro lado de los problemas que por reglas generales es una bendición a veces o por lo menos ha sido mi experiencia. Te quiero dar un beso, mandarle un beso a tu papá y a tu mamá, a quienes adoro, bueno, a la familia entera los adoro. Te doy las gracias por venir acá porque me imagino que no debe haber sido una decisión fácil porque a veces uno no quiere venir a hablar de estas cosas. No, pero a mí no me molesta, estoy como en confianza. Thank you, te lo agradezco de verdad de corazón porque para mí es una plática muy bonita y ya saben, si este podcast les gustó, denle like, compártenlo, comentenlo y sobre todo no le hagan caso a Raúl de Molida de las cosas que dice de Mía porque seguramente no le hagan caso porque él lo hace inocentemente pero para fastidiar. Te mandamos un beso, Raúl, y a ver cuando te vienes a sentar en esta silla, ¿ok? Bueno, nos vemos en otro episodio, un beso, chao.